Muy buenos días, muy buenos días madrugadores, excelente jueves. El motivo de este video, ¿por qué es? Recuerden que hoy empieza la votación para la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ese nuevo aeropuerto se construye en Texcoco o ese nuevo aeropuerto se remodela el de Santa Lucía y de igual manera se remodela el actual Aeropuerto Internacional de México Benito Juárez. Básicamente esas van a ser las dos opciones que vamos a tener para escoger solamente una de ellas. Es por ello que miren te voy a recopilar información sobre todo que a última hora, el día de ayer, sacó Javier Jiménez Espigú, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, un estudio donde revela que el actual aeropuerto, junto con el de Santa Lucía, agregándole dos pistas, miren, con eso se soluciona el problema de saturación del nuevo aeropuerto. Miren, vamos a ver, aquí dice, a horas de la consulta entrega en estudio para avalar Santa Lucía. Antes de leerlos esto, les voy a mostrar el mensaje directamente en video. Ahorita van a salir unos flashes en colores, pero son fallas de este video que tuiteó ruido en la red. Pero vamos a escuchar con atención y donde lo dice de la misma y ronco pecho de Javier Jiménez Espigú. Vamos a escucharlo. Las expectativas de capacidad pueden llegar con máximo de 130 o 140 operaciones aeronáuticas por hora. Yo diré, no, saludos a los vuelos. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Miren, prácticamente con el actual aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía, con eso, amigos, tenemos ya solucionado el problema de saturación del actual aeropuerto. Prácticamente entre estos dos aeropuertos van a tener de 130 a 140 operaciones aeronáuticas por hora, amigos. Es muchísimo, la verdad suena poco, pero es muchísimo. Aquí está donde sale Javier Jiménez Espigú. Dice, Javier Jiménez Espigú, quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó a última hora un estudio que afirmó que tanto Santa Lucía como la actual aeropuerto capitalino son viables para operar simultáneamente. Muy claro, esto fue criticado. ¿Por quiénes? Por los inversionistas que ya tienen su negocio turbio en el actual aeropuerto donde están construyéndole en el lago de Texcoco. Por eso se han estado dando cuenta que alrededor de las redes sociales está circulando bastante información, una campaña del miedo. Así la mismita cuando te decían que no votaras por López Obrador porque López Obrador te iba a llevar prácticamente a la miseria, a la pobreza, que iba a subir el dólar, se iba a elevar y sarta cosas, sartas tonterías que decían. Hasta sacaban videos que no gozaba de buena salud y que si no gozaba de buena salud cómo iba a gobernar un país. O sea, era una infinidad de cosas, amigos. La verdad sorprende y lo están volviendo a hacer. ¿No se te hace extraño? Bueno, vaya, le estaba leyendo un tuit que decía ahí Si tan bueno es el proyecto del actual aeropuerto que están construyendo en Texcoco ¿A qué tienen las personas? ¿A qué tienen miedo esos inversionistas? ¿A qué tienen miedo de esta consulta? De hecho, ya están saliendo tweets en el Facebook, en el Twitter Bueno, post en el Facebook y tweets en el Twitter por todos lados, donde según este nuevo aeropuerto en Texcoco tiene un grado de aceptación muy grande, casi hasta el 45%. Pero eso lo vamos a desmentir a partir del día de hoy, jueves 25 de octubre hasta el día domingo 28 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el lugar donde tú vas a poder ir a emitir tu votación por así decirlo ¿Tienes una duda de dónde queda tu casilla? Vean mis videos de ayer Subí uno en particular donde dice algo de ubica tu casilla en este video Ahí te muestro dónde puedes ir a emitir tu voto Bueno, amigos ¿Y qué es lo que están haciendo por otro lado? Pues la mafia del poder, por así decirlo Todos estos políticos inversionistas que tienen su dinero en juego Pero no está en juego en realidad porque ese dinero lo tienen prácticamente asegurado Si se cancela ese aeropuerto en Texcoco, amigos Tan solo van a recibir 100 mil millones de pesos por cancelar esos contratos Así que ni pierden nada Al contrario, hasta ganan Miren, por ejemplo Aquí hay un tweet Les digo, estos son puros ataques Dice el estudio de Nablue sobre Santa Lucía Nablue es el estudio que presentó aquí Javier Jiménez Espriú Esa es la empresa que hizo ese estudio Y dice, la factibilidad de diseño se deriva de numerosas suposiciones Y está sujeta a múltiples incertidumbres Ah, y pequeño detalle Las premisas del proyecto se basan en documentos proporcionados por Grupo Riobó Chulada ¿Por qué están atacando con Grupo Riobó, amigos? Les voy a explicar Hace tiempo, cuando estaba López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal Hubo una empresa que, según era de las consentidas de López Obrador ¿Por qué? Porque les daba contratos directos Miren, adjudicación directa que dio AMLO a Riobó Se impugnó ante la Contraloría Capitalina Pero la denuncia no se investigó La adjudicación directa que se otorgó a Grupo Riobó Para el proyecto ejecutivo de los segundos pisos del periférico y viaducto Se impugnó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal Pero dicha instancia desestimó el recurso con el argumento De que no tenía competencia para iniciar un procedimiento Contra la Jefatura de Gobierno Es por eso, amigos, que le están echando en cara aquí que aparece el nombre de Grupo Riobó Bueno, hay unas imágenes en Twitter Donde lo están diciendo que Grupo Riobó hizo esta investigación Que ya está todo manipulado Pero no, amigos, nada más quieren meter miedo Miren, les voy a mostrar aquí otra Juez Federal acepta amparo para que no se aplique la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México El recurso fue presentado por estudiantes del E-Time Pues consideran que AMLO no tiene autoridad para realizar el ejercicio Miren, por otro lado también, miren López Dóriga, amigos López Dóriga, dice aquí El dólar avanzó más de 20 centavos frente al peso Respecto a su cotización al cierre de la jornada del martes O sea que de ayer a hoy el dólar aumentó 20 centavos ¿A qué adjudica este aumento del dólar López Dóriga? Dice acá De acuerdo con distintos expertos La depreciación del peso en los últimos días Se debe al nerviosismo entre los inversionistas Por la posible cancelación del 9 Ya vieron cómo están atacando hasta los chayoteros Metiendo miedo Pero les voy a caer la boca a López Dóriga, miren ¿Sabían que Wall Street el día de hoy cerró con fuertes pérdidas? Miren acá Miércoles, hoy miércoles, 24 de octubre Bueno, fue esto del día de ayer 23 de 24 de octubre Se desplomó la bolsa de Wall Street de los Estados Unidos Así lo señala la agencia AFP, bla, bla, bla ¿A qué quiero ir con esto? Recuerden que lamentablemente la economía de México Pues es una economía emergente Y depende mucho de la economía de Estados Unidos Si la economía de Estados Unidos cierra mal Obviamente la de México todavía va a cerrar con pérdidas Y esto se ve representado en un incremento en el dólar Así de fácil, amigos También tenemos acá, miren Otra publicación más Para meter miedo El costo de la cancelación del nuevo aeropuerto Equivale al 42% de la inversión total Sí, edificarlo Costaría, miren Es lo que yo les decía en un principio 120 mil millones de pesos Tan solo cancelarlo Pero amigos Díganme A que pierda el gobierno más dinero O a que pierdan los inversionistas su dinero Pues mejor que pierdan ellos Aunque les vuelvo a repetir Su dinero de ellos ya está asegurado No tienen nada que perder En realidad No tienen nada que perder Además recuerden que este aeropuerto Inicialmente Tenía un costo De 150 mil millones de pesos Luego subió a 195 mil millones de pesos Y luego se duplicó Prácticamente a más de 300 mil millones de pesos ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué están inflando los números? Se supone que ya se hacen estudios Proyectos Antes de hacer este trabajo No creo que un inversionista Arriesgue su dinero a lo tonto No haga un estudio previamente Y sepan cuánto va a ser el costo de la obra Si se imaginan Si fueran dinero propiamente De los inversionistas Que te dijeran Bueno Tu obra va a costar 100 mil millones de pesos Y luego te digan ¿Sabe qué? No Va a costar 300 mil millones de pesos Obviamente Hasta creen que se la van a jugar Pero como esto No es dinero de ellos Ahí está el dinero de las Afores Ahí está el dinero del gobierno Que está aportando Ahí está el dinero De estos políticos Que a base De desvíos de dinero Han invertido Propiamente ellos El dinero ahí Claro Como les costó mucho trabajo Robarlo Pues tampoco quieren Que sea tan fácil Que lo pierdan Por eso Lo están defendiendo Y como les digo Están metiendo miedo Bueno Bueno por acá tenemos otro Dice José Cárdenas Chayotero Hasta morir Consulta sobre el nuevo aeropuerto Carece de representatividad O sea Que no es legal Otra vez Estas aerolíneas de Estados Unidos Están tan preocupadas De que se haga De que se haga este nuevo aeropuerto Antier Bueno el lunes martes Le envió una carta El representante De aerolíneas de Estados Unidos Nicolás No recuerdo el apellido Nicolás Cali O algo así Le mandó una carta A López Obrador Diciendo que ese aeropuerto Se tiene que hacer En México En el lago de Texcoco Se tiene que hacer ahí Pero señores ¿Por qué tienen que estar Metiendo sus narices Ellos aquí? ¿Por qué tienen que estar Solicitando Dando su consejo? ¿Saben? Lo que no saben Es que Bueno ya lo deben de saber Lo que no saben Estas personas Es que Nosotros ya sabemos Que prácticamente La ganancia De este nuevo aeropuerto También Es para Estados Unidos ¿Saben cuántas aerolíneas De Estados Unidos Tendrían Aquí su negocio En este nuevo aeropuerto 26 aerolíneas De Estados Unidos Contra 7 aerolíneas Que tiene México ¿Quién va a tener Más pérdidas? ¿Quién va a tener Más ganancias? Obviamente Estados Unidos Casi casi hasta Cuadruplica El número de aerolíneas Que tiene Estados Unidos En comparación Con México Pero pues No les conviene Se les hace raro ¿No? O sea Todo el mundo El gobierno Los chayoteros Los derechairos Estados Unidos Todos nos están diciendo Que este aeropuerto Se tiene que hacer En Texcoco Hasta le echan la culpa A la economía Que se devalúa El peso Por culpa De esta construcción De ese nuevo aeropuerto Amigos Si vamos a poner Un nuevo aeropuerto Prácticamente Remodelamos El actual Y le aumentamos Dos pistas Al de Santa Lucía Y los dejamos Así de lujo Miren Eso si va a ser Un negociazo Se va a invertir Menos Y va a generar Ganancias A fin de cuentas A pesar De construir Un mega aeropuerto Así de lujo Como el que quieren Hacer en Texcoco Para que Deje Unas ganancias Si Pero a cuanto tiempo Las vas a ver Cuanto tiempo Cuanto dinero Ya le invirtieron En cuanto tiempo Van a recuperar Su costo De su inversión Ah Los inversionistas Rapidísimo Porque también Van a poner Alrededor Que hoteles Que plazas Que cines Restaurantes De todo Casas Departamentos De todo Para aumentarle Plusvalía A esos terrenos Que ya compraron A un bajo costo Y obviamente Le van a agregar Con este nuevo aeropuerto Plusvalía Y listo ¿No? Van a tener terrenos Ahora si Sobrevaluados Pero sobrevaluadísimos Sobre el El costo En que ellos Los adquirieron Y les digo Es negocio De ellos Por eso están así Sal Hacer la consulta Esta votación Sal Yo en mi opinión Pues Si puedes votar Por el de Santa Lucía Adelante ¿Por qué? Porque a que pierdan Esos inversionistas A que pierda México Que pierdan ellos Nos estaremos viendo En un próximo video Amigos Les voy a dejar aquí Ya un botón Para que se suscriban Al canal Un botón por aquí Para que se suscriban A un canal alterno Les voy a dejar Mis dos últimos videos Que he subido Con anterioridad Nos estaremos viendo En uno próximo Y recuerden Que los números Siempre serán exactos Y si no Es un fraude Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!